TV UNAM es miembro fundador de la Asociación Mexicana de Productoras y Televisoras Universitarias, AMTU, que se reunió en la unidad de seminarios de Ciudad Universitaria. Son ustedes bienvenidos, es la, como decimos también, es la Universidad de la Nación, es la Universidad Nacional. Entonces, bueno, qué lugar más pertinente para que estemos trabajando conjuntamente. Y, pues, por supuesto, me parece muy importante estos trabajos de asociación y que, pues, representamos en TV UNAM, pues, nuestra colaboración para participar conjuntamente. Dar la bienvenida a nueve miembros, resolver cuestiones operativas, técnicas y de contenido, además de buscar colaboraciones económicas, son algunos de los temas que ocupan a los 19 miembros de la AMTU. Decidimos trabajar con fines muy nobles y muy sencillos, cómo capacitar a los productores y realizadores de todas las universidades, cómo cooperar, intercambiar los programas, cómo trabajar coproduciendo en series o documentales. Es un grupo que colabora para alcanzar estándares más altos de calidad en la producción televisiva y para mejorar la calidad de la producción en México, dentro de las IES, dentro de las universidades particularmente. Creo que el binomio de la comunicación audiovisual, de los lenguajes sonoros, visuales, audiovisuales, con la generación de conocimiento en las universidades o institutos, es un binomio necesario, porque, al fin y al cabo, esa es una de las maneras como podemos tener más impacto. Uno de los objetivos centrales de la asociación ha dado frutos con un banco de contenido audiovisual que actualmente suma casi 320 horas y está a disposición de las universidades que la integran. Para TV UNAM, Rosa Brizuela.